En nuestro país no solamente la DEA, incluso la CIA, FMI, en el Palacio, ¿no? Estuvimos sometidos. Ellos tenían que decidir nuestra situación política, económica, ya con fines geopolíticos en nuestro país. Por eso, compañeros, en el trópico, por lo menos, yo veo desde muy joven, compañero Leonardo, desde muy joven y gente, muchos, estamos siguiendo los pasos de nuestros padres. No, tenemos, no falta, no falta, un hijo de minero o un minero en algún central del trópico. Yo soy sangre minera, sangre revolucionaria, compañeros, viejitos ya, 60 años, 70 años. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos mucho, nos debemos mucho a ustedes. El trabajo, el trabajo que ustedes emprenden, definitivamente nadie se imagina. Nos han comentado los hermanos de Banuni cuando vinieron, profundidad de terreno, imagínense, prácticamente en el pulmón de la economía de nuestro país, de manera histórica. Entonces, esa transmisión de experiencia vivida, esa transmisión de experiencia sindical, de lucha revolucionaria, se ha trasladado a trópico. En el trópico se ha combinado, precisamente, una pluralidad de ideas revolucionarias, por supuesto, porque acá en el trópico tenemos de los nueve departamentos. Trópico de Cochabamba aglutina a las 16 provincias de Cochabamba y a los nueve departamentos. Al lado de Santa Cruz tenemos hermanos de Beni, de Pando, a Bulogulo, ¿no? Municipio de Entre Ríos está a frontera con Santa Cruz. Compañeros que son de Tarija, hay de Sucre, aquí muchos son de La Paz, de Oruro, de Potosí, de los nueve departamentos, sin ir muy lejos, en mi municipio, solo en mi federación, están prácticamente de los ocho departamentos, solo falta de Tarija. De Tarijeños tenemos en Cagasco, en Chimoré también tenemos muchos Tarijeños, pero en todo el trópico, de los nueve departamentos, asentados, de hace mucho tiempo. Es decir, el trópico de Cochabamba aglutina una pluralidad de culturas, definitivamente es una interculturalidad de costumbres, de trabajo, por supuesto, de ideas, y cómo hemos logrado cohesionar, porque es difícil. No es sencillo compatibilizar nuestra forma de organización con un hermano de La Paz, Cochabamba, o de Tarija, o de Santa Cruz. Los compañeros que son de Santa Cruz, de Pando Bení, son un poco más liberales, quieren ser un poco más individualistas, pero se someten a las mayorías. ¿Qué es sindicalismo? Aquí la unidad es lo que domina, lo que manda, lo que comanda. De manera orgánica, se define. Tenemos sanciones, por supuesto, es un mecanismo de control, no es dictadura sindical de ninguna manera. Nos acusan de todo al trópico de Cochabamba, y estos últimos tiempos nos han estigmatizado de manera tan negativa como si fuésemos una hacienda de alguien, como si fuésemos trópico de Cochabamba, una aldea, una republiqueta sin Estado. Lleno de narcos, trópico de Cochabamba, cuando en algún momento escuchamos a algunos políticos, cuando Evo no está, Chaparri dice que se va a declarar independiente, va a ser una republiqueta sin Estado. Armas, dice que ya está llegando a Venezuela los rusos, después a Bolivia dice, van a ser un pequeño Estado. Imagínense una señora en un canal, Aló Marianela, si no me equivoco, en Cochabamba. Barbaridades. Si trópico aglutina a los nueve departamentos, hermanos, hermanas, de todo el departamento de Cochabamba y a los nueve departamentos. Entonces, hermanos, el cambio es trascendental. Bueno, el presidente dice, el trópico era síntesis de la pobreza de Bolivia. La verdad, con toda la razón, conceptualiza, en breves palabras, síntesis de la pobreza. Porque aquí prácticamente se sintetizaba la pobreza de toda Bolivia, de todo el país, hermanos, hermanas que estaban acá. Nuestras hermanas mujeres han denominado marcha por la vida y la soberanía del 95 hasta la paz. ¿Por qué? Las compañeras mujeres dijeron bien claro, ¿no? No, respeto a la vida, se entran a nuestras casas, nos disparan, nos matan como animales, ya no nos respetan, ni a los niños, ni a las mujeres embarazadas. Gringos, respeto a la vida, respeto a la soberanía. No queremos más presos a nuestros esposos, queremos que liberen a nuestros esposos. Nosotros teníamos nuestras propuestas para precisamente negociar con el gobierno, que nunca nos han cedido. Los de niños recordamos, detrás de nuestros padres, yo recuerdo muy bien cómo hemos ampliado desde las 8 de la mañana, todo el día y toda la noche, siguiente día están terminando, 11, 12 de la mañana, sin desayunar, sin cenar, increíble, discutiendo por la patria, por Bolivia. Por eso el presidente a veces, en algún momento ahora ya algunas poblaciones urbanas quieren bloquear por un pasarelo, quieren bloquear por un espacio más de una avenida al lado de Bulo Bulo, tenemos casi cuatro vías, la doble vía, queremos una avenida más, queremos una vía más. No, el presidente viene y dice, antes hemos bloqueado por la patria, antes hemos luchado por Bolivia, ahora cualquier cosa es motivo para bloquear. Una reflexión impresionante, porque cómo viene ese sentido común del presidente, ¿no? Entonces, hermanos, la verdad, ese cambio trascendental en nuestra región del trópico se ha dado a partir de la asunción de nuestro hermano presidente Evo. Nos sentimos soberanos, nos sentimos dignos, nos sentimos respetados, no solamente trópicos, sino toda Bolivia. Y la verdad ha sido, precisamente, esa constancia, esa perseverancia en la lucha de manera inclaudicable, precisamente, porque hemos tenido dirigentes, hemos tenido en todas las federaciones centrales y sindicatos, dirigentes que han venido desde las entrañas de la lucha minera, ¿no? De ese sindicalismo minero, de esa sangre revolucionaria minera. Por eso, hasta ahora, yo quedo bien admirado, definitivamente, tenemos hermanos viejitos, ya de 70, de 80 años, desde sus jóvenes en reuniones, en ampliados, en congresos, siguen, de manera inclaudicable. ¿Cómo es posible que esa conciencia pueda quedar tan fondo en nuestros hermanos y hermanas, que ahora sigue? Entonces, muy contento con su presencia, queridos hermanos y hermanas. Si quisiéramos compartir toda nuestra experiencia vivida, lo que nuestros padres comentan, nuestros exdirigentes comentan, o la situación en el trópico, definitivamente sería mucho. Han debido ver, de manera resumida, tal vez en un documentario. Hemos visto nosotros, igual, como el movimiento minero, en Oruro, Potosí, La Paz, Cochabamba, han peleado, han luchado, han enfrentado los momentos más trágicos de la historia. Hablamos de las dictaduras. En La Paz, en El Alto, el toque final que dio para que escape, precisamente, Goni, ha sido los mineros, ¿no? Los mineros empiezan a bajar aquí, clarito, ¿no? Estamos viendo, yo veía, recuerdo muy bien, estamos viendo informaciones, un muerto, dos muertos, diez, veinte muertos, ucha, ¿qué es lo que está pasando? Estas informaciones uno ve, ¿y dónde están los mineros? ¿Dónde ya finalmente los mineros aparecen con sus dinamitas haciendo explotar? A unas horas, Goni escapa. Impresionante, imagínense cómo Bolivia entero ha empezado a unificar ese sentimiento de lucha por un sentido común que es nuestra patria, para liberar nuestra patria. Entonces, hermanos, nosotros hemos expresado desde siempre el instrumento político, más IPCP, no es cualquier partido político, nunca hemos tenido objetivos, planes. Nuestros dirigentes siempre dicen, nosotros no hemos planificado, tampoco teníamos metas y objetivos para ser alcaldes, gobernadores, ni mucho menos el presidente. Lo único que queríamos es que nos escuche nuestra demanda, nuestra petición, pero nunca lo hicieron. Entonces, por eso viene la idea de que votemos por nosotros mismos. ¿No? Hagamos... Del movimiento, de la lucha sindical, nunca vamos a tener... A través de la lucha sindical, nunca vamos a llegar a niveles de gobierno, ni a alcaldías, ni a gobernación, ni mucho menos al gobierno nacional. Creo que, siendo nosotros gobiernos, somos los que vamos a resolver nuestros problemas. Muchos dirigentes debatieron, discutieron, y tenemos algunos videos todavía grabados, de los ampliados. Y por eso, desde la lucha sindical, se crea, a través de nuestro brazo político, el instrumento. Político por la soberanía de los pueblos. Pues todo es una historia, no nos quieren dar personalidad jurídica, en fin, ya, con el movimiento socialismo más IPCP, nuestro brazo político en los movimientos sociales empezamos a cubrir espacios, de niveles de gobierno, alcaldías, gobernaciones, ahora gobierno nacional. Y de ahí viene esa consigna de votar por nosotros mismos, gobernarnos nosotros mismos. Entonces, los trabajadores, los mineros, los fabriles, magisterios, transportistas, campesinos, indígenas, originarios, hermanos, sin que nos demos cuenta, hemos sido relegados y estigmatizados de manera muy negativa. Ahora, recién, uno que otro se da cuenta. Antes, la gente del campo, los trabajadores, éramos cualquier cosa. Éramos un asunto. Por nada más, nos creaban un ministerio de asuntos campesinos, hermano ministro, ¿no? Yo recuerdo, en Cochabamba, a mi padre, toda la vida dirigente, desde que tengo uso de razón, se iban a reunir con un ministro de asuntos campesinos, llegaban a su comunidad, se challaban toda la noche, nos hemos reunido. Hablar con un ministro era gran cosa, hermanos. Tus hiles de chicha ahí, con un ministro de asuntos campesinos. ¿Qué han logrado? Nada. Han conversado, hablado, se han sacado fotitos, les ha dado 100, 200 bolivianos para que se vayan a comprar chicha. ¡Felices! ¡Increíble! Cuando nuestras hermanas, mujeres, fueron y llegaron a La Paz, y ahí han debido haber algunos videos, documentales, desde El Alto hasta La Paz, la sociedad civil, nuestros hermanos paseños, se siguen con lágrimas en los ojos. Porque las mujeres se daban cuenta de que estas mujeres están luchando por nosotros, por la soberanía, por respeto a la vida. Pero, Cárdenas y Goni, ¿qué hacen? ¿Qué va a mandar siquiera un ministro a reunirse? No, tienen que ir nuestras esposas. Ahí sus esposas, ¿no? Las primeras damas y la segunda dama se deunen con nuestras compañeras mujeres marchistas, les congracen, les dan comida de fresco, y flota más para que se vuelvan. Querían reunirse, ¿no? No han firmado nada. Hablar con un ministro de la gran cosa. Ahora el presidente tiene que lograr con proyectos, tiene que reunirse, tiene que llamar. Los ministros son como cualquier compañero, con nosotros están todos los días. ¿Cómo ha cambiado, hermanos? ¿No? Entonces, queridos compañeros, creo que... El acto que se desarrolla en el trópico de Cochabamba es esta firma de la Alianza Estratégica, lo decíamos, entre la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y las seis federaciones de Iztazón. Enseguida estaremos con más detalles de este acto que se viene desarrollando allá en el departamento de Cochabamba. Hasta entonces, permiso. Buenas tardes. ¡Gracias!